Vamos a dar inicio a nuestra clase de expresión artística y en este caso vamos a realizar la técnica del rollito de papel higiénico. Entonces, ahora sí les voy a presentar lo que es mi pantalla para que ustedes la puedan visualizar y puedan realizar lo que se les indica. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Ahorita voy a regresar el video. Tenemos que hacer cortecitos de papel. Eso es lo primero que tenemos que realizar. ¿Ya vieron cómo? Y la primera que tenemos que hacer es recortar. Ajá, ya sí, a la mitad. Vamos a ver, un pedacito como por acá, como un pedacito así. Vean. No tanto a la mitad y vamos a cortar. Tiritas, no muy delgadas porque se les pueden romper. Así, Miss. Ajá, sí. Así, Miss. Ahorita voy a ver. Vayan realizando las tiritas, por favor. Sí. Que no sean muy delgadas. Miren. Miren, así como lo estoy realizando yo. No están muy delgadas, ¿eh? Porque si no, se les van a romper. Sí. ¿Ah? Y que todas sean del mismo tamañito. No. Sofía Pérez, ¿ya terminó? Sí, ya terminé. Vale, muy bien. Entonces, cuando ya lo tengan cortado, vamos a ir con los siguientes. ¿Sí? ¿Quiere que esté? Ahorita voy a ver. ¿Y es todavía no? ¿Me hizo así? Sí, así. Así, Adrián. ¿Sí? ¿Así está bien? Muy bien. Ajá, muy bien. Algunos no tienen activada su cámara. Por favor, es importante que la activen en esta clase porque así va bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Ajá, ahí está bien. ¡Es así! Diego ya le pasó a su cartoncito. Así que se le pasa el fondo. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a seguir viendo el video. Entonces, ahora hay que aplastar las cositas. ¿Sí? ¿Lo pintamos? No, no, no. Primero aplastamos todas las cositas de esta manera, ¿ven? Que sin que se le quiebre. Todas le tienen que quedar del mismo nivel. Entonces, vaya viendo y lo va realizando de esta manera. Que les queda como un solecito. ¿Sí? 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 ¿Algo así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Necesitábamos hisopos? ¿Sí, Miss? Eh, ahorita no. Ahora tengo un exopo. Ajá, muy bien. ¿Sí? ¿Qué manda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Necesitábamos hisopos? Sí. Bueno. Eh, no, ahorita no necesitéis opos. Ahorita solamente lo que yo les solicité. Muy bien. Bueno. Cuando ya tiene de esta manera, vamos a colocar. Miss, así. Ajá, así. Muy bien. Vale. Entonces, vamos a seguir con el video. Vean el video. Pintura de color blanco. Necesitan pintura de color blanco. Si no tienen blanco, podría ser amarillo o un color clarito, celeste o un color bonito claro. Entonces, en este caso van a necesitar blanco. ¿En dónde lo van a echar? Lo van a echar en su platito para mezclas. No me lo vaya a echar en cualquier parte o en la mesa, no. No, que en un platito. O en todo caso, en una bolsita o en algún lugar. ¿Y si tenemos el cartón? No. Ahorita no. Ahorita lo que tiene que hacer es echar su pintura en un platito. Mi chico mal desechable. ¿Plato desechable? No cualquier plato. Cualquier plato que tenga a la mano. Mis, podemos usar otro color. Pueden usar amarillo. Tiene que ser claro porque no puede ser un color oscuro porque lo negro es donde usted va a colocar. Entonces... ¿Ahí rosado se puede usar? Sí, un rosadito claro, un amarillo, un celeste. Pero vamos a hacer los dientes de león. Los dientes de león son aquellas plantitas que se soplan así. Y todas las cositas salen volando. O los mish. Ajá, como mis mishitos. Eso es lo que vamos a realizar. Por eso es que es blanco, porque blanco es el color que son realmente. Pero si usted lo quiere hacer de otro color... Mis, puede ser rojo. ¿Qué manda? Puede ser rojo. ¿Puede ser rojo? No, yo creo que el rojo no se le va a ver. No sé si fue Camila, pero yo creo que el rojo no creo que se le mire en el negro. Tiene que ser un color que resalte en el color negro. Es que Diego Sian había preguntado y no se lo escuchó. ¿Camila, luego de eso qué hay que hacer? Vale. Continuamos. Está bien. Está bien, está bien. Mis, tenemos que pintar las puntitas. No, esperes. Miren lo que está haciendo en el video. En el video están regando la pintura. Sí, se le puede echar un poco de agua a la pintura para que esté un poco más líquida. Sí, pero no mucho. Bueno. Ahora llena todo esto en su plato. Así. En el plato de la pintura. Ese es el segundo paso que va a realizar. El segundo paso que va a realizar es llenar todo el tubito, o sea, donde cortó, en la pintura. ¿Sí ven? Como golpeadito. No así, porque se le va a arruinar golpeadito. Y vean cómo están utilizando la hoja. La hoja la están utilizando de, en forma, ¿en qué forma? Mis, a mí ahora me va a caber una. Horizontal. Horizontal, no, perdón. Lo están utilizando en forma vertical. Vertical. Ajá, separada. Entonces, después de regar todo lo que es la pintura en su plato, el color que usted eligió, va a ser lo que están realizando en la figura. Vamos a regresar un poquito. Dices que no se mira, se mira todo el trabajo. Ha de ser su internet. Va. Primero vamos a hacer el primer círculo. Calcule para que le quepan los tres que vamos a realizar. ¿Vieron cómo lo hicieron? No. Va. Entonces, vamos a regresar. Uno, dos, tres. Vieron uno. Miren, lo giran. No solamente lo hacen con una vez. Lo hacen como que así. Ajá. Como golpeadito. Como que fuera aguachado. Mis, a mí se me va a caber uno porque mi hoja es muy pequeña. Pequeña, miren. Vale. Entonces, traten de ubicar. Mis, a mí así me quedó. Ahorita voy a ver. Voy a regresarlo nuevamente para los que van por ese paso. Y mientras tanto voy a verificar cómo es que van. Nos hubiera pedido guantes, mis. No, porque no se tienen que manchar. No, porque no se tienen que hacer por lo menos tres. Si la hoja es muy pequeña y no les cabe, hagan únicamente dos. Y en último caso, pues solamente uno, pero les tendría que caber los tres. Vean que solo es golpeadito. Solo es golpeadito. No es hacerlo así, ¿sí? Sino que golpeadito. Como que el empujón. Ajá, como que fuera aguachado. Que solo es... Muy bien. Muy bien, Carlitos. Muy bien. Si solo, si está muy grande su rollo de papel, porque tiene muchas, muy, está muy grande. También lo que puede, podría hacer usted es recortarle un poquito. Si ven, para irle quitando lo que es que no le quede muy grande, sino que lo puede recortar. Pero después ahí se recuerda de recoger la basura que haya dejado en el lugar de trabajo. ¿Cómo lo va a estar ahí todo tirado? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Natalia. Muy bien. ¡Freddy! ¡Mira! ¿Qué manda? ¡Mira, mira! Ajá. Muy bien, Sofí, Medina. Si solo uno le cabe, está bien. ¿Ya está bien, baby? Ajá. ¿Ya está bien, Natalia? Mis amigos, tres, cuatro. Ahora vamos a utilizar su pincel. Ahorita el pincel. ¿El gallito quiere estar ahí? Ah, va. Nos está apoyando. ¿Qué hicieron? Le hicieron un pequeño círculo en el centro. Vean, por favor. Vean. Le hicieron como un pincel. Con el pincel. ¿Vuelvo a la? Miren. Pero tiene que ser del mismo color. Sí, tiene que ser del mismo color. Ellos van a usar hisopos, pero como no todos tenemos hisopos, lo vamos a hacer con el pincel. ¿Sí? Ahora el que tenga hisopos. ¿Qué manda? Mis, fíjese que yo no tengo, yo no tengo pincel. Ah, entonces con un lápiz, con el dedito, con algo que tenga una, una función como para un pincel. Voy a regresar un poquito para que usted pueda observar nuevamente cómo hicieron los palitos. Se hicieron un puntito en el centro y luego hicieron los palitos. ¿Y los palitos lo tenemos que hacer, lo podemos hacer de blanco? Sí, los puede hacer, compran. Mis, mira, mis, ¿cómo me quedó, mis? Diego no se le escucha, no sé qué dice. Mis, es que no me dejaba entrar. Sí, lo que pasa es que estábamos viendo la presentación, pero ahorita ya, ya ahí está. Mis, eh, si yo no tengo tempera blanca, puedo usar crayón pastel color blanco. Híjole, no sé si le vaya a funcionar, porque la técnica que estamos utilizando es como la del guachado. Continuemos y luego voy a regresar por los que ya van a entrar. Continuemos. Mis, ¿qué es? Miradita, miren. Ahora con el hisopo, ¿qué le están haciendo? Le están haciendo la orilla, pero como usted ahorita no tiene hisopo a la mano, solo el que lo tuviera. Con el mismo pincel, van a ver así y lo va a ir haciendo en la orillita. Vaya viendo. Voy a regresar. Sí, ya están las piernas que yo vine hasta ahorita. Los que acaban de entrar en todas las opciones tienen que esperar. Si tiene hisopos, lo hace con los hisopos. Si no tiene, lo hace con el pincel. Y lo hace con un crayón pastel. Vaya. En la orillita, miren lo que están haciendo. En las orillas, ¿ven? Y le están pasando doble. Se va a hacer como un cuadro. Exactamente. Algo, algo así. Ahora, si usted tiene soco en la mano, puede colocarle soco. Sí, Diego Marcos, pero está muy palitito. Tal vez si le he hecho otro poquito de... Porque se ve muy palio. ¿Miris qué hay que hacer? Sí, mis, así. Los que acaban de entrar, permítanme, porque tengo que revisar el video, pero permítanme un momento. Continuamos. Miren, le van realizando la orilla. Los que acaban de entrar, tengan un poquito de paciencia. Y la de los que acaban de entrar, no se pierd 200, pero al menos. También le van realizando la orilla. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. 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 chicos alguien tiene activado su micrófono bueno ya vieron que es lo que realizaron en este momento ya le hicieron el centro entonces ahora con el mismo pincel con el mismo pincel miren le están haciendo líneas mi pregunta es que usted mandó este video si yo envié el video yo envié el enlace a la plataforma pero vean porque ahorita lo voy a revisar para los que acaban de ingresar no tenga pena ok mi dura bueno en lo que los chicos hacen eso los que ya van adelantados vamos a iniciar con los que acaban de ingresar primero deben de cortar su tubito de la manera que están realizando allí o de la manera que lo tengo yo acá tienen que ir cortando así ven tiritas no muy gruesas ni muy delgadas con cuidado siempre con el uso de la tijera eso es lo primero que van a hacer y también y 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 que están realizando Tello tiene hisopos, ah no, un poquito más es aquí el Tello vea para la pantalla un poquito más se manda sí, así está bien así está bien Natalia muy bien Cami, activa su cámara por favor, Diego Diego, ascuadra miren es así, miren así, ay que bonito le quedó es así miren ay que bonito Jaret muy bien sí, bien muy bien Freddy, solo que le echo mucha pintura, siento yo pero no sé si si es mi parecer miren Rosita bien habla ya Miss ahora que ya cortaron van a hacer lo siguiente en un plato ya sea blanca si yo los estoy observando muy bien Miss ya sea blanca amarillo celeste u otro color que se pueda ver en donde ajá, apacharon ahora apacharon otra vez ahora apacharon otra vez en estos ángulos apagan el micrófono shalom creo que eso no sé quién es por favor bueno sí Camila así sí Camila Misa sí Misa sí eh, sí muy bien gracias vale sí sí yo soy de tempera Diego lo siento ajá muy bien muy bien bien Miss vale tiene que hacerle en el centro Diego mire mire con el pincel en el centro como que fuera linita si se recuerda vamos con Miss mire ahorita voy ah muy bien Shalom no sé algo así no mira Misa sí está bien muy bien gracias muy bien vale para los que acaban de entrar tres círculos como lo están haciendo en el video si no les caben tres dos y si no pues un disculpen entendí voy a regresar miren pues después de haber cortado tienen que regar tempera en su plato y después de mojar un poquito todo lo que es un tubito si miren ya ok y de ahí hace tres tres figuras de la misma forma ahí van dos otra ay que bonito Lucía muy bien así está bien ahí está o me equivoqué en algo ahorita le voy a verificar permítanme miren algunos no tienen su camarita encendida chicos enciendan su cámara que manda ah muy bien Sofía Pérez muy bien Sofía Medina así y Teyo así terminé tienen que esperar un ratito porque ahorita voy a decir que otra cosa hay que hacer cuidado con ese trabajo Diego corre yo dije que hay que hacerle unos puntitos ah muy bien muy bien muy bien entonces sigamos por favor porque si no después de eso van a realizar un puntito en la parte del centro para poder sacar los palitos aquí mira uno muy bien ponlo si quieres dos y tres y luego con hisopo si tuviese la mano pero si no con su pincel le va a hacer la orillita Ximena ¿cómo va? Bien bien muy bien va ahora que ya le hicieron la orillita vamos a hacer lo siguiente ahora ya vamos todos juntos ¿sí? entonces ahora con un hisopo pero si no con el mismo pincelito va a llenar como que fueran de estrellitas toda la hoja ¿sí? también se puede hacer con la punta de un lápiz con la punta de un lápiz o con el palito de atrás del pincel también puede hacer usted puntitos y luego esas rayitas que son las que a Diego Marcos le hacen falta en su libro ¿sí? ¿algo? Diego Marcos este es el paso que le hace falta a usted este paso gracias bueno es que el cono de ella es más gordo y más grande ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? va y eso obviamente no tenemos ahorita algodón porque es un poco complicado pero este si usted tuviese le puede echar un poquito de algodón así yo tengo vaya el que tenga pues lo puede realizar muy bien y los que ya terminaron mía se lo acaba de aplicar los que ya terminaron ahí ya terminó el video los que ya terminaron chicos tienen ya terminé los que ya terminaron pueden cerrar su sesión y salir ponerlo a que se seque muy bien muy bien pueden salir chicos los que ya terminaron ya terminaron ay que bonito Miriam muy bien le tomamos fotos y le subimos a Clarum exactamente nos subimos fotos